La mañana de este sábado, un hombre exmilitar fue detenido por parte del Grupo Centauro de la Policía Municipal, luego de haber violado a una joven en la colonia Bellavista. Fue sobre la calle de Mina 1333, donde según las primeras investigaciones reportaron al 911 a una mujer que estaba gritando dentro del domicilio, por lo que rápidamente acudió al Grupo Centauro, quienes se toparon con un sujeto de nombre Alfredo Santos, de 32 años de edad, quien minutos antes había violado a Vanessa de 27. Los oficiales procedieron a la detención del presunto responsable y este intentó quitarle el arma a uno de los oficiales, pero no lo logró. La afectada fue atendida por paramédicos de Cruz Roja y trasladada de urgencia al hospital, quien fue intervenida quirúrgicamente, mientras que al exmilitar fue trasladado a las instalaciones del empoderamiento de la mujer, donde iniciará su proceso en su contra. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.